el pájaro loco se va de campamento nueva película en esta nueva película el pájaro loco hará de las suyas en un campamento el cual estará acompañado por el gallinazo de buzari pablo morsa esta vez loquillo ayudará a un grupo de jóvenes los cuales son nuevos acampando ya que del otro lado hay otro grupo de jóvenes los cuales ya tienen experiencia acampando ya que vemos que el pájaro loco va a tener mucho trabajo para hacer que estos muchachos consigan aprender lo que es la disciplina sobre todo teniendo al gallinazo buzari como enemigo el cual le trata de hacer la vida imposible al loquillo lo bueno es que el pájaro loco sabe cómo escapar de las trampas de él vemos a una niña la cual se convertirá en amigo de loquillo ya que ella es quien trata de cuidar al pájaro loco para que no haga muchas travesuras ya que a la mamá de la niña no le gusta que loquillo esté cerca de ella ni de los otros niños por lo que hace demasiadas travesuras dentro del campamento será que estos niños logran cambiar con la ayuda del pájaro loco para así vencer en el torneo a los otros campamentos y veremos si el buitre deja en paz de una vez al loquillo o se no puedes perder esta maravillosa película que se estrena el 12 de abril no olvides suscribirte y darle like para que puedas ver los nuevos contenidos para que puedas ver los nuevos contenidos para que puedas ver los nuevos contenidos